Un buen comportamiento general se ha evidenciado durante el primer día de operativos de este puente festivo dentro de los 12 días por la vida que han sido decretados para frenar la propagación del virus en este territorio. El balance de esta jornada es satisfactorio, sin embargo, también al mismo tiempo preocupante, toda vez de que se impartieron aproximadamente 15 comparendos y movilizaciones de vehículos, tanto motocicletas como carros, y también sellamiento de establecimientos comerciales que se encontraban con la venta de bebidas alcohólicas. Sin embargo, se siguen registrando focos de desobediencia en diferentes lugares de este distrito. Consecuencia de ello, las autoridades han impuesto 15 comparendos, se han inmovilizado 13 vehículos y se sellaron varios establecimientos comerciales por vender bebidas alcohólicas. Bueno, invitar a la comunidad Barranca Bermeja, primero a la autodisciplina, al autocuidado, al distanciamiento social, el uso correcto del tapabocas, cumplir con las distintas medidas, recordar que estamos en el toque de queda por el término de 12 días decretado por el alcalde, dentro del marco de los 12 días por la vida, y acudir a sus diferentes necesidades, como es la compra y abastecimiento de productos alimentarios y demás, por medio de las mensajerías. Las autoridades recuerdan que en el cumplimiento de las medidas durante el toque de queda depende que el virus no siga cobrando la vida de más barranqueños, ni afectando la salud y el bienestar de todos.